El periodo de cuentas impagas Por servicios básicos Que el deudor moroso puede postregar Solicitando que su pago sea prorrateado en cuotas Ampliando también de 12 a 36 El número máximo de cuotas que se pueden pactar Contarán con 30 días adicionales Las personas del 60% más vulnerable de la población Los adultos mayores Y quienes estén percibiendo el seguro de desempleo O se encuentren con sus contratos suspendidos También como ley de la república Se podrá promulgar la moción Que amplía la posibilidad de donación de órganos Para trasplante entre personas vivas Incluyendo parientes por afinidad hasta segundo grado Y a los casos que exista entre donante y receptor Una relación de convivencia civil La norma ratificada con 143 votos a favor Precisa que el donante deberá agregar Al consentimiento por escrito De efectuar la donación en forma libre Y en pleno goce de sus facultades Una declaración bajo juramento De hacerlo de forma gratuita, espontánea Libre de fuerza y de toda coacción Una tercera iniciativa que culminó Su tramitación legislativa Es la que entre múltiples aspectos Crea un mecanismo denominado crédito de postergación Para posponer temporalmente el pago De dividendos de créditos hipotecarios Para la vivienda Permitiendo que sean pagados al final del crédito O bien repartiendo su valor en el plazo pendiente El texto además dispone que para el pago De las cuotas postergadas Se podrá avalar adicionalmente A la correspondiente hipoteca Con una garantía estatal Otorgada por el Fondo de Garantía Para Pequeños y Medianos Empresarios Fogape Y por 141 votos a favor La sala de la Cámara De diputadas y diputados Despachó a segundo trámite Al Senado la moción que aumenta las sanciones A quienes adulteren o falsifiquen La información en el sistema De trazabilidad del canado y la carne Durante un proceso de exportación De este modo Quienes incurran en este tipo de infracciones En un proceso de exportación Serán sancionados con multas De 100 a 1000 UTM Y con el comiso de los productos Adicionalmente serán sancionados Con la prohibición de exportar Entre 3 a 5 años Y en el caso de reincidir Dentro de los 5 años siguientes A terminado este impedimento La conducta será castigada Con la prohibición perpetua Para exportar Y finalmente Por 87 votos a favor 47 en contra Y dos abstenciones La Cámara aprobó en general Y despachó al Senado Salvo las normas de quórum El mensaje que extiende Y moderniza la subvención escolar preferencial Las mencionadas normas Que regulaban entre otros puntos Aspectos del plan de mejoramiento educativo Del proyecto de ley Al alcanzar solo 83 De 89 votos favorables Requeridos Fueron rechazadas En concreto El texto legal Modifica la subvención escolar preferencial Para permitir que Todos los alumnos prioritarios Y preferentes Que asisten a escuelas subvencionadas Se beneficien con ellas Adicionalmente Se establecen normas Para rendir El uso de los recursos Se norman Los valores unitarios mensuales Por alumnos prioritarios Y preferentes Se identifican El tipo de establecimientos Que tendrán derecho A la subvención Por concentración De alumnos prioritarios Y se adjudica La administración de la CEP Al Mineduc Entre otros puntos Los valores unitarios mensuales Y se adjudica la subvención